Hola y muy bienvenidos al canal Autosianza, soy Jordyn Roblero y el día de hoy yo les tengo un Hyundai Genesis del año 2012 y les estaremos dando una revisión, les estaré enseñándoles sobre las características, las opciones y las cosas, calidad que les ofrece este auto le quiero dar gracias a Cars R Us, una agencia de autos usados localizado aquí en Greensboro Merlin les voy a dejarles las informaciones en las descripciones y por ahí aquí en estas partes del video y con ustedes el Hyundai Genesis ahora este modelo Genesis es la primera generación de Genesis que Hyundai ha creado y por el año 2012 ellos le han actualizado el estilo y la mirada de este Hyundai Genesis y los cambios que ellos han hecho en serio fue por lo mejor me encanta como las luces ahora ya son de LED, son LED las luces traseros, delanteros, los dos son de LED el estilo de esto honestamente se mira muy bonito y muy agradable la cosa que me gusta es que el estilo de este auto no es muy exagerado no es que sea que les atracta mucha atención por el 2012 este auto no es tan agresivo y no se mira tan exagerado pero al mismo tiempo se mira como si fuera un auto calmado, un auto como de cualquier otro y honestamente me gustan las líneas, los toques cromos donde le han puesto el auto y realmente le encanta el estilo exterior de este auto cuando Hyundai construyó este auto querían hacer dos cosas hacer un auto lujoso pero al mismo tiempo que tenga un poco de rendimiento como de un auto deportivo y bueno honestamente yo creo que ellos enfocaron más en el aspectivo de lujoso porque aquí dentro de este interior en serio está muy equipado van a poder encontrar una pantalla dígito no es una pantalla táctil o una pantalla touchscreen van a necesitar utilizar los controles que están aquí en el centro de la cabina no tiene el agarrador, no tiene el knob pero si todavía se puede utilizar pero sé que va a ser algo muy difícil poder utilizarla la transmisión aquí adentro es de una transmisión automática de 8 velocidades tienen un almacenamiento, viene con quematocos viene con todo que usted lo puede imaginar está equipado con hasta 15 hasta 16 bocinas pequeñitas dentro de este auto entonces el sistema de estéreo dentro de este Hyundai Genesis es de una buena calidad van a poder encontrar radio FM, AM van a poder encontrar radio de satélite por Sirius XM les ofrece un jugador de CD y lo más interesante es que este Hyundai Genesis tiene un jugador de DVD van a poder meter hasta 6 CDs dentro de este jugador de DVD la cosa que no me gusta si les ofrece la conectividad de Bluetooth pero cuando viene el momento que yo lo quiero utilizarlo para escuchar mis canciones por medio del Bluetooth no se va a poder pero por afortunado van a poder encontrar USBs y puertas auxiliares para poder escuchar sus canciones en sus celulares también viene con sensores de parqueo hay sensores adelante y de atrás que les deja saber si ustedes están cerca de un artículo o un objeto también tiene precauciones de línea les va a dar un timbre y les va a dejar saber que ustedes están pasando sobre las líneas amarillas o blancas viene con control de clima de doble zona sea que yo pueda tener mi propia temperatura y el pasajero puede tener su propia temperatura cómodo para ellos el volante es de un estilo muy decente honestamente no es tan atractivo podía ser mejor se mira como cualquier volante normal es un poco grande pero sí honestamente se siente muy suave muy cómodo y también la más calidad es que este Hyundai Genesis viene con un control de cruceo un poco más avanzado de lo que estamos acostumbrados digamos que ustedes están en el autopista y hay un auto adelante de ustedes y ustedes dos están yendo a la misma velocidad ustedes pueden programar que el auto mantenga un cierta distancia con el otro carro adelante si el auto adelante empieza de acelerar el auto también va a acelerar atrás del auto si detecta que el carro adelante empieza de frenar también el carro va a frenar entonces eso es algo muy útil especialmente si ustedes siempre viajan a la ciudad o siempre están en el autopista esta es una característica muy calidad el tavero se mira muy bonito honestamente todas estas son luces LED para poder mostrarles estos números se mira muy bonito se mira muy calidad entre este Hyundai Genesis le acompaña muy bien al estilo los asientos si son muy cómodos son hechos de una acuerina los ajustos de los asientos son electrónicos los pasajeros son de asientos de memoria ustedes pueden programar estos asientos a sus ajustos personales de ustedes los asientos tienen calentones de asiento y también aire acondicionado pueden tener lo que se calientan o que se fríe la caja de guantera es muy enorme es grandísimo ustedes van a poder caber cualquier cosa ahí adentro sin ningún problema al lado de la puerta van a encontrar un almacenamiento adentro de la consola central van a poder encontrar un almacenamiento pequeñito con un agujero para que puedan meter sus cables por medio del agujero y al momento que ustedes abren todo el consola central van a poder encontrar un espacio de sende para poder meter unas cosas pequeñitas tiene un tomacorriente de 12 volts y también tiene un porta USB y porta auxiliar también tiene un portavasos para que ustedes puedan meter sus celulares vasos cualquier otras cosas van a encontrar un almacenamiento pequeño y van a poder encontrar otra toma corriente de 12 volts hay otro almacenamiento pequeño aquí abajo en el centro del entretenimiento el HANA Genesis viene con una entrada sin alámbrico mientras que ustedes mantengan la llave cerca de la puerta exterior presionan el botón y si escuchan un clic van a poder la que la puerta y si escuchan dos clics van a poder deslaquear la puerta y también no hay necesidad de insertear una llave aquí adentro presionen el freno y presionen el botón y automáticamente enciende el auto y lo mismo es para apagar simplemente presiona el botón y se apaga el auto si ustedes no presionan el freno no van a poder prender el auto los asientos aquí terceros son muy cómodos como es un auto un poco ancho también van a poder caber tres personas aquí fácilmente sin una sin ningún problema yo mido cinco pies y cuatro pulgadas y yo tengo suficiente espacio para mi cabeza para mis pies para mis hombros para toda parte en serio se van a sentir cómodos ahora en el centro van a poder encontrar portavasos también van a poder encontrar los asientos de calentones los botones para los asientos calentones y también van a poder encontrar una entrada pequeñita para que llegue allá atrás de la cajuela trasera así pueden meter unas cosas directo de la cajuela o de aquí adentro van a encontrar dos almacenamientos atrás de los sillones son discentes y lo que me gusta también es que aquí atrás van a poder encontrar aire acondicionado y lo que me gusta es que también en el pilar del auto van a poder encontrar dos ventanillas de aire acondicionado eso es algo que yo casi nunca he visto en uno de estos autos ya viendo aquí en el espacio trasero si hay mucho espacio tiene suficiente y es muy es muy profundo y también tiene suficiente para que ustedes van a poder meter algunos artículos y algunas cosas acá atrás y como les vuelvo a decir honestamente es da lástima que estos asientos traseros no lo pueden tirarlo pero de perdida les da un agujero pequeño para que si ustedes puedan meter cosas largas como escobas trapeadores o cualquier cosa que necesitan que pase por ese agujero pero honestamente se ve que es de un tamaño muy decente muy calidad honestamente ya por de aquí abajo van a poder encontrar la llanta de refracción van a poder encontrar la batería y también van a poder encontrar el gato juntos con la llanta de refracción ahora por este Hyundai Genesis hay cuatro versiones del motor hay el 3.3 y el 3.8 de seis cilindros y también tenemos el 4.6 y el 5.8 litro de 8 y la que tenemos aquí el día de hoy es el 4.6 litros de ocho cilindros que puede producir 385 caballos de fuerza y 333 pies de torque para que ustedes logren los 385 caballos de fuerza van a necesitar usar el gas premium que es el gas más caro pero también ustedes pueden utilizar el gas regular que es el número 89 ahora como este auto es de ocho cilindros el consumo combustible que puede lograr es 16 millas por galón en la ciudad 25 caballos de fuerza en la autopista o carretera grande ahora que le ayuda mucho a este auto es que como es un poco pesado por lo bueno a las cuatro ruedas van a poder encontrar los frenos en las cuatro ruedas es muy fácil para frenar este auto y si le ayuda mucho y en mi opinión le debe de tenerlo por el razón porque pesa un poco en la aceleración ya estamos yendo a 30 millas por hora entre unos segundos este auto si ustedes lo manejan entre digamos 0 en 60 millas por hora pueden lograrlo en solo 5.5 segundos y honestamente por un auto como de este como extracción trasera y desde V8 si se siente muy calidad en temas de la suspensión honestamente es muy suave vamos a pasar por un puente si lo mantuvo muy bien me gusta mucho como si es muy suave en temas del ruido que se puede escuchar aquí adentro si se escucha un poco del viento pero honestamente no es nada mal el motor si lo van a poder escuchar un poco más cuando aceleran obviamente pero no siempre es muy silencioso volante se siente un poco duro pero no tanto que es inútil para conducir vuelvo a decir este auto si es un poco pesado pero en este auto realmente se siente que si se puede manejar y conducir en lugares muy muy reducidos y no es tan difícil para navegar honestamente se siente como si fuera grande pero al mismo tiempo es como si se puede manejar en lugares bien reducidos aquí en las curvas donde vamos a pasar honestamente los hace muy bien aquí en la curva la visibilidad entre este auto si es muy bien ni siento como si estuviera un poco sentado hasta adelante pero no mucho honestamente tengo mucho espacio para poder ver todas las cosas adelante de mi no me siento que tengo obstáculos o muchas cosas así como si puedo ver la nariz o algo no honestamente no necesito hacer un extra esfuerzo para poder ver sobre afuera de estas ventanas y realmente si es muy la visibilidad cae muy bien entre este auto en temas de los problemas comunes que ocurren entre este Hyundai Genesis puede ser que en momentos que ustedes manejan a velocidades muy lentas digamos de a 10 15 o si no hasta 20 miles han reportado que el auto se ha apagado esto sea un problema que no es tan común pero si es una de esas cosas graves que ojalá que ya muchos ya lo han reparado la otra problema es que a veces que el tanque de gas no acepta más gasolina sea que el tanque sea vacío y ustedes le están echando más gas puede ser que el filtro de donde se le echa el gas ya no le está funcionando muy bien y requiere que se cambie y eso puede ser problemático cuando ustedes están tratando de echar gas y cada rato le está parando la pompa este es un auto lujoso entonces va a ser muy difícil tratando de conseguir uno de estos autos baratos y bueno como sea como cualquier auto lujoso como BMW y Mercedes Benz este es uno de los más baratos pero siempre sigue alto caro como siempre mis amigos y amigas ojalá que les haya disfrutado este video ojalá que les haya disfrutado este auto déjalo en los comentarios sobre que otro carro que ustedes quieren que yo revisione dele un like compártelo con un amigo o amistad suscríbase a mi canal para seguir viendo más contenido y más revisiones y como siempre les espero ver hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!